Y un niño de seis años resultó con graves quemaduras en el cuerpo durante una tradicional celebración con pólvora en Santander de Quilichao, en Cauca. El niño de seis años de edad permanece en el hospital de Santander de Quilichao después de ser alcanzado por un elemento pirotécnico que le produjo varias quemaduras en diferentes partes del cuerpo durante una celebración a la que fue llevado en zona rural de ese municipio. Pues se quema con esa pólvora de la vaca loca, si le cae a él cuando como eso chispea. Según el coordinador de urgencias del centro asistencial, las quemaduras que presenta el niño son de segundo grado. En antebrazos y mano izquierda ya fue valorado con cirugía. La abuela del menor lamentó la situación. Pues yo creo que no es culpa de él tampoco porque es un accidente como cualquiera que le pasa a uno. Las autoridades realizan las indagaciones para determinar si se trató de un descuido por parte del responsable del niño en el momento en que sufrió las lesiones.